Información Internacional En Mármor Informa Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú realizaron una cumbre virtual para revisar los principales avances en el cumplimiento sobre la proyección de la Alianza del Pacífico con una visión estratégica al año 2030, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Washington se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en promulgar sus propios requisitos para la neutralidad de la red, abriendo la puerta a una posible batalla legal contra el gobierno de Donald Trump. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a un acuerdo satisfactorio con la Delegación de Alto Nivel de Corea del Sur que se encuentra en Pyongyang para celebrar una cumbre con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, informó una agencia de noticias. Llegó el 5 de marzo y el Congreso de Estados Unidos no tuvo solución para los Dreamers, en la fecha límite que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había autoimpuesto para finiquitar el programa DACA y mandar a casi 690.000 jóvenes indocumentados al precipicio de la deportación. La inacción de los congresionistas ha significado el fracaso para la comunidad inmigrante. Para 91.5 Informa, Paola Timagen Información Internacional En Mármor Informa